Buenas noches. Están ustedes a punto de presenciar un work in progress del espectáculo Still Life de Tayad Danza. Como se trata de un work in progress, el espectáculo solo será un ensamblaje de fragmentos para tener una forma presentable. Las coreógrafas del espectáculo son Meritzei Barbera e Inma García. Meritzei Barbera 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!